Hola Tecnoamigos, hola Tecnoamigas, bienvenidos de nuevo aquí a esta comunidad Tecnoclips. El día de hoy vamos a hablar de los nuevos audífonos inalámbricos de la compañía china Huawei, que vienen a ser algo así como la versión Lite de los que ya habían presentado y por cierto son muy buenos los FreeBuds 3. Hoy aquí en Tecnoclips revisaremos los Huawei FreeBuds 3i y como siempre, quédate hasta el final para que descubras cuál es la característica estrella de estos audífonos. En esta oportunidad veremos un diseño muy pensado en el oído humano, ya que estos son de forma cónica y se van a acomodar mejor al orificio del oído o al orificio de la oreja. Y para los que les gustan las gomas, estas vuelven para dar mejor ajuste y comodidad, sobre todo si hacemos deportes como correr al aire libre o en máquina o saltar cuerda, entre varios deportes más. En estos ejercicios donde hay gran movimiento no vas a tener la molestia de que de pronto se vayan a caer. No dejemos de lado el aspecto que es bastante importante, el peso. Cada audífono de estos Huawei FreeBuds 3i solo pesa 5 gramos, súper liviano. Y ya que estoy hablando de deportes, es muy importante también mencionar que son resistentes a salpicaduras de agua o sudor. También a polvo moderado, gracias a su protección IPX4. Complementando el diseño, el estuche también viene a jugar un papel súper importante, pues es bastante cómodo de llevar, de aproximadamente unos 7 centímetros de largo y unos 3 centímetros de ancho. Y adicional también es muy liviano, 55 gramos. Esto se hace bastante conveniente para llevarlo en los bolsillos. O en el caso de las damas, es perfecto para llevarlo en los bolsos. Una vez sincronizado, tan pronto abre la caja de estos Huawei FreeBuds 3i, la sincronización es automática y es sumamente rápido, gracias a la conexión de Bluetooth que traen estos dispositivos. Es una de las más avanzadas, si en este momento no es la más avanzada, la versión de Bluetooth 5.0. Y antes de seguir, quiero pedirte por favor, si aún no lo has hecho, que te suscribas a este canal. Estos Huawei FreeBuds 3i son bastante fáciles de manejar, gracias a que traen sensores táptiles y traen también funciones predefinidas, como un toque para reproducir la música, con otro toque se para, así de sencillo. O, por ejemplo, si quieres activar la cancelación de ruido, que te hablaré más adelante, lo dejas oprimido y se activará o se desactivará. Y si quieres contestar llamadas, con un toque la puedes contestar y con otro la puedes finalizar. Y si aún no te acostumbras a estos, digámoslo así, comandos y los quieres cambiar, hay una aplicación que se llama AI Live, que la puedes descargar en cualquier tienda de aplicación y te ayudará a cambiar dichos comandos. Un aspecto bastante destacable en el sonido son las frecuencias bajas, y estas son mejoradas gracias a la bocina incorporada que poseen estos Huawei FreeBuds 3i, que según la compañía china dice, son bocinas dinámicas de 10 milímetros. Esta tecnología de Bluetooth que te venía hablando es cuatro veces o tiene cuatro veces más cobertura que la versión anterior, que era 4.2. Además, permite enviar más datos minimizando al máximo la latencia. Déjame explicarte un poco este término de latencia. Por ejemplo, cuando estás viendo un video o una película en tu dispositivo, o sea teléfono o sea tablet, y el audio se retrasa bastante o no va muy acorde con el video, a eso se le llama latencia. Pero si por el contrario no ves esto o en su defecto no puedes percibir ningún retraso del audio con el video, esto quiere decir que la latencia es bastante baja, y este es el caso de estos FreeBuds 3i de Huawei. ¿Qué pasa si mi teléfono o el dispositivo donde normalmente escucho no tiene Bluetooth 5.0? Genial la pregunta. Y preguntas como estas también las estoy resolviendo, me puedes escribir por el Instagram, por el DM, pero antes suscríbete al Instagram, ¿no? Recuerda, Temnoclips en Instagram. Bueno, pero volvamos acá. El FreeBuds 3, a pesar de que tenga el Bluetooth 5.0, se va a adaptar a la máxima versión o a la máxima velocidad del dispositivo en el que estás escuchando. Así que no vas a tener ningún problema de compatibilidad si eso te preocupa. La autoconexión es algo que nos encanta a muchos. El tema de solo destapar la caja y que ya los FreeBuds se conecten automáticamente sin necesidad de hacer ninguna conexión adicional, es uno de los aspectos más fantásticos de este dispositivo y cuando tienes un smartphone de Huawei con su capa de personalización EMUI que ya lo hemos hablado en otros videos, EMUI 10 en adelante, vas a ver gráficamente cuando se conectan y además te va a mostrar la información detallada sobre los niveles de batería que tienen cada uno de los audífonos, inclusive la caja de carga. Y si esta tecnología te gustó, llega hasta el final de este video para que descubras la característica estrella. Y ahora hablemos de la autonomía. La batería integrada a cada uno de los audífonos es de 34 mAh. Puede dar una duración promedio de hasta unas 3.5 horas. Ojo, sin la cancelación de ruido activada y a un nivel de volumen normal. Si por el contrario activas la cancelación de ruido, esta va a bajar aproximadamente en una hora. La verdad sigue siendo bastante buena, pues podrás disfrutarlos hasta por 2.5 horas con cancelación activa de ruido. Y súmale a esto que el estuche donde guardas los volverá a cargar, gracias a que ese estuche trae una batería de 410 mAh. En sí, la autonomía total de estos FreeBuds 3i, contando tanto con la batería de los audífonos y la batería del estuche, puede ser hasta un promedio de 14.5 horas. Genial, ¿no? Teniendo en cuenta que hay dispositivos como estos en el mercado que duran 3, 4 horas, este que llega a 14.5 horas es genial. Y complementando esta batería que te hablaba y la autonomía, el sistema de carga se puede realizar por medio del puerto tipo C, que realmente es bastante rápida la carga y es más o menos como un promedio de una hora para que esté cargado todo el sistema. Ahora quiero preguntarte, ¿cuánto te dura la batería de los audífonos que actualmente manejas? Déjame tu respuesta aquí abajo, en la caja de comentarios, estaré respondiéndote o leyéndolo lo más rápido posible. Y ahora, redoble de tambores. Llega la característica estrella. Y recuerda que esta característica la escogí yo, Iván Coral, aquí en Technoclips. Tú podrás pensar que es otra o te gustó más otra. Todo es respetable y también me gustaría escuchar o leer tu opinión aquí en la caja de comentarios. Pero continuemos con la característica estrella. Y es la cancelación de ruido definitiva. Así lo ha llamado Huawei. Y déjame explicarte en qué consiste. Esta tecnología está enfocada para que tengas la mejor calidad de sonido. Cuando estés en ambientes de gran contaminación de ruido, como por ejemplo estás en el gimnasio, estás en la calle o vas en el metro, en el transporte público, por ejemplo, este dispositivo posee dos tecnologías de cancelación de ruido. Por una parte, vamos a tener o vas a tener la cancelación de ruido activa. Para eso, el dispositivo ocupa dos micrófonos. Uno que es externo y está escuchando el ruido de la calle. Y otro que es interno y está sensando el ruido que tienes dentro de tu oído. O es decir, la música de lo que estás escuchando. De esta forma, generan un equilibrio para crear la cancelación de ruido y que sea óptima. Que se cancele lo externo y que lo que estás escuchando se escuche perfectamente. Por ejemplo, cuando recibes una llamada, ya tendrás tres micrófonos trabajando para la optimización de ruido. El interno, el externo y el que recibe o por el que hablas. De esta forma, los Huawei FreeBad 3i te ofrecerán una muy buena experiencia en llamadas. Cancelación de ruido. Por otro lado, el diseño in-air, o sea, de esos que vienen con goma, que se ponen dentro del oído, generará una cancelación de ruido pasiva. Entonces, ahí ya tenemos las dos, activa y pasiva. Esto lo hace de forma física, ya que se convierte en una barrera. La goma se convierte en una barrera para que no pase el ruido y no contamine la música o lo que estás escuchando. Bueno, ahora muchos de ustedes están pensando que aunque estos dispositivos traigan gomas, sus oídos siguen siendo demasiado chicos o demasiado grandes para poderlos adaptar. Pero déjame decirte que estos FreeBad 3 traen tres pares de gomas adicionales de las que ya vienen instaladas en el dispositivo para que puedas escoger el tamaño que más se te acople. De hecho, vienen por tallas, creo que es como L, XL, bueno, en fin. Ahora déjame tu like si no sabías que estas gomas adicionales son de diferentes tamaños y pensabas que eran simples repuestos. Algo que no me gusta y creo que a todos nos pasa es que cuando vamos escuchando música por los audífonos y alguien nos quiere hablar, es bastante incómodo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Automáticamente sacamos el audífono y le pedimos a la persona que nos repita. Huawei en estos FreeBad 3i, y pensando en esto, creó un modo llamado A-Ware. Esto consiste en algo que es bastante sencillo y corrige el problema. Cuando alguien te hable, sencillamente, en vez de quitar el audífono, lo dejas presionado y mientras este esté presionado, ellos dejarán pasar todo el sonido al exterior, es decir, eliminarán las dos cancelaciones de ruido. Y cuando termine la conversación, lo liberas y este vuelve a activar las cancelaciones de ruido, tanto la activa como la pasiva. Bueno, eterno amigos, hemos llegado al final de este video donde hablamos de los Huawei FreeBad 3i.